Ahora sí. Eso es el sol, baby. Toma su ventana. Y voy preparando la cámara. Eso es de 1951, sonce. Sonce. Sonce lo que queda. Se me duerme la boca como a bótica. Se me duerme la boca como a bótica. Se me duerme la boca como a bótica. Sí, bueno. Gracias. La verdad es que me ha quedado las gracias al club una vez más por montar este pedazo de evento en un sitio tan elegante como este, tan bonito. Y bueno, para nosotros es un placer compartir con todos vosotros la música de Paulina Rubio. No, vamos a interpretar canciones, algunas conocidas, bueno, en este caso, todos las conocemos, somos todos hermanos de la misma sangre, así que espero que paséis un rato muy agradable. Gracias. No, vamos a interpretar canciones. No, vamos a interpretar canciones. Gracias. 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 Poczame. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí va la batería! ¡Vamos, Sergio! 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 ¡Vamos,hhhh! Muchas gracias. Gracias. No hay acciones en las películas de Elvis, Muchas de ellas suenan en producciones de televisión Se hacen famosas, la gente las baila a las discotecas Y bueno, esto lo pasó con Aleluya es famoso Aleluya es famoso Gracias por ver el video 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 Gracias Vamos a hacer un blues Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Bueno... Esto va llegando a su final Nos quedan... 685 mil canciones todavía ¡Gracias! 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 Estaba pensando... ...una canción... ...que me fue la capa... ...me tenía una canción... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Olémos no mismo X Genesis ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, lo vamos a despedir. Mucho antes volver a agradecer a Joaquín y a toda la directiva del club una vez más por organizar el Happy Summer Festival. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias. Hasta siempre. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Vamos a dividir la sala de las armas. Nunca mejor dicho. En mujeres guerreras y en hombres guerreros. ¡Muy bien! Así que vamos a cantar. Vamos a ir con las chicas como suelen esta noche. We call it los fans I can't hold down Chicas Because I love you too much baby Oh yeah, no está mal Vamos a ver los chicos de la sala Que ahora están Vamos a ver Because I Caray A ver son chicos como suena La noche nueva We call it a drum I can't hold down Chicos Because I love you too much baby No 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 ¿Dónde están esas chicas de las armas? ¿Dónde están? No baby A ver que se ponen aquí ¿Dónde están todos? Vamos a hacer fuerza Vamos a hacer fuerza Don't you know why We call it a drum ¡Oh! ¡Bate boca! 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 A ver todos los chicos del fondo ¿Dónde están? ¡Bate boca! Vamos a hacer una cosa ¿Qué os parece si lo hacemos todos juntos? Con Elvis mirándonos desde arriba Vamos a cantar esta última ¿Ok? Vamos todos juntos Vamos a cantar esta última ¿Qué os parece si lo hacemos todos juntos? Vamos a cantar esta última ¿Qué os parece si lo hacemos todos juntos? gleichos Pues me acordabas Explicate y no sé No aunque le damos ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Con dos cojones! ¡Bravo! ¡Bravo!